La jornada consistirá en ponernos de acuerdo de cómo nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cómo se puede llegar a ser tan bruto en tan poco tiempo? Pues no sé. Pueblo que me escucha, aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí. Y es una verdad que nadie podrá desmentir. La jornada consistirá en... en ponernos de acuerdo de cómo nos vamos a poner de acuerdo. Pero también es como te lieve woordes. Creo que esto no puede. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no.